Mmm, el lindo sol se está yendo. Estaba viendo las noticias que hoy van a... ¡Empezó! ¿Has hecho la lista? Todas, sí, aquí está. Bien, vamos a salvar los animales de nuestra arca sólida. De cartón muy sólido. Perfecto, ¿quién son los primeros? Una pareja de cocodrilos. ¡Oh, bien, bien, bien! ¡Adelante, pudieras evitar! ¿Y ahora? ¡No sé, hostia! A seguir dos serpientes chiquititas. ¡Ah, uno mejor del otro! ¡Ah, aquí está! ¡Entra, entra! Sí, bien, no vi uno, pero... El otro pasó adelante. Ah, está bien, importante es esto. Después tenemos un águila real. ¡Qué linda! ¿Llegaste a verlo? Sí. ¿Se fue? ¡Rápido! ¡Regresa! Seguramente. Bueno, pues, ¿qué viene? ¿Los gatos? ¡Oh, lindito! ¡Ven aquí! ¡Bravo! ¡Así, así! ¿Sabes qué? No veo. ¿Los unicornios? ¿Dónde están los unicornios? ¡Leocornio! ¡Ah, los unicornios! Esto también es sobre los unicornios. ¡Ah! No es temporada de unicornios. ¡No! ¡Tenemos que construirlos! ¡No! ¡Tenemos que crearlos! ¡No! ¡Mejor vas tú! ¡Vale, créalo! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. El día de hoy les traigo tres ideitas de tema de unicornio para regreso a la escuela. Para nuestros útiles escolares. A mí me encanta tantísimo. Y bueno, vamos con la primera idea. ¡No! En esta ocasión estamos utilizando un cuaderno que es para mí muy especial. Le vamos a sacar el anillo y una vez separamos las pastas de las hojas. Y vamos a forrar con foami brillante. No olvidemos marcar también los agujeritos. Y lo vamos a perforar. Recuperamos estas bolitas que siempre nos pueden servir. Con silicona caliente a pegar. También los puedes hacer con otro tipo de pegamento. Lo importante aquí es que pegas rápido para que no se quedan esos bultitos. Y así ya están forrados. Voy a usar una de las hojas blancas para tapar lo que es adelante. Así sea uniforme, todo blanquito. He realizado unos moldes que los puedes encontrar en la información del video. Los vas a pasar en foami brillante. Y te cuento que la estrellita lo hice con este perforador. Ahora con la plancha caliente le damos una pasadita a cada pieza. Las mejillas. Un ratito. Y lo retiramos. El cuernecito. Y también las orejitas. Es cuestión de segundos. Recortamos las orejitas y lo vamos a pegar con un pegamento super fuerte. El cuerno lo envolvemos con un filo de color plateado. Antes unos cortecitos para que encaje mucho mejor. Para pegarlo en el cuaderno lo colocamos al centro y lo hacemos con silicona caliente. A las orejitas un poquito de rubor. Y ahora para las flores estaré utilizando las que hicimos en el canal. También estaré usando del velcro. Es opcional. Directamente también lo puedes pegar. Y unas hojitas verdes que siempre están en el video que te lo dejaré después. Y pegamos todas. Aquí estoy haciendo un experimento de pegamento. Quiero saber con cuál cae mucho mejor. Aún no he encontrado el ideal. Y listo. Como ven. Esto lo podemos quitar y lo podemos cambiar. Qué bonito queda con el rosadito. También de este color. Y este también queda perfecto. Y como a mí me gusta personalizar las cosas. He decidido colocar mi nombre. Lápices. En este caso estaré utilizando también los que hicimos en el canal en un video anterior. Y escogeré uno de ellos. Le quitamos el borrador. Que tal vez nos puede servir para otra cosita. Ups. Usaremos del foami moldeable. Y esto va a ser el cuerpecito. También cogemos otros dos pedacitos para las patitas. Que será igual forma para las manitas. Al cuerpo le damos formita triangular. Más o menos por aquí. La aplastamos. Una cosa muy simple. Lo pegamos con un pegamento fuerte. De esta manera ya no se moverán más. Las patitas también tendrán formita triangular. Ahora la cabecita. Mira que bonito. Muy fácil es. Y lo bonito aún más es que le puedes dejar así con los bracitos hacia arriba o hacia abajo. Aquí está el otro. Qué tiernecito que está quedando. Orejitas. Lo aplastamos. Y le damos forma triangular. Trabajaremos con pinturas acrílicas. Listas las orejitas. Retocamos el todo. Ahora el cuerno. Dividimos tres tiritas. Enrollamos. Y recortamos. Para los cabellos de nuestro unicornio. Yo aquí lo he hecho muy gruesito. Como puedes ver. Era mejor si lo hacía más delgadito. Y así quedó. Lo importante es que usemos colores unicornianos. Colores alegres. De igual manera vamos a realizar la colita y también los cerquillitos más delgaditos. Para los ojitos unos minúsculos puntinos. Y a decorar todo nuestro unicornio. Utilizando todo lo que tú quieras. Acrílicos brillantes. Scarches. Perlitas. Y hasta un pedacito de cinta de navidad. Que queda bien bonito. Adoro este lápiz. Y bueno chicos. Les dejo con esta tercera idea. Que todas las técnicas y los materiales son similares a los que hemos usado para las dos primeras. Solo decirte que aunque sí, esta idea ya la han visto muchas veces. A mí me encantó tantísimo. Y yo lo hice a mi manera. 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 Y bueno chicos. esto ha sido todo por el día de hoy quiero mandar un saludo muy pero muy especial a una amiga que se llama Nathalie de Perú tantos abrazos bonita, gracias por acompañarme en esta linda aventura espero que continúes estar conmigo, con nosotros nos vemos en el próximo vídeo chao las dos especies más importantes están en San Juan chau